Hola amigos de Metal Release, como están? Espero que estén muy bien Bienvenidos una vez más aquí a su canal de Metal Release Martes de video, ya empezando julio, empezando otro mes con buena vibra Espero que estén muy bien, bienvenidos otra vez aquí a su canal de Metal Release Y pues bueno, vamos a entrar a detalle con este video De que les voy a hablar esta vez Esta vez no les traigo ningún tipo de comentario o reseña acerca de un material Quiero usar este pequeño espacio y este pequeño tiempo para expresar algo que he venido planeando desde hace mucho Un comentario acerca de algo que he podido experimentar, he vivido y que quiero compartirlo con ustedes de alguna manera, vale? Yo creo que muchos a la larga nos hemos preguntado si hay reglas en cuestión del metal Si hay reglas en cuestión de que, como se forza un metalero Que reglas debe de seguir Que moda debe de seguir Este, cual debe ser la actitud del metalero Que se debe de hacer y que no se debe de hacer en cuestión a lo que es un metalero Muchas interrogantes, muchas cuestiones aquí acerca de este tema Que en un principio, me incluyo, fui muy inexperto en ese tema Pero a la larga como vas avanzando, como te vas informando y como vas requeriendo experiencia Vas analizando las cosas y llegas a conclusiones Que te van forjando a lo que eres hasta ahora en cuestión musicalmente, vale? Una de las cosas que he podido percibir He podido notar y he podido no digerir de algún modo total Es que vaya de las personas, vaya de las masas Empezando por las... Por la sociedad Cuando le hablas de un metalero Rápidamente Como que inconscientemente, luego, luego, lo relacionan Con lo que es un vagabundo La drogadicción El alcoholismo Etcétera Lo relacionan con cosas malas Erróneamente, la sociedad está muy equivocada en este aspecto No sabe... A lo mejor no saben apreciar No saben informarse acerca de lo que es el metal No saben informarse de lo que es un metalero en sí Pero bueno Ese ya es otro tema El metalero ¿Qué es un metalero? Hay reglas para un metalero Hay alguna guía para ser un metalero En mi opinión y en mi punto de vista no lo hay Para muchos que estén con esa idea de que El metalero debe de seguir ciertos pasos para hacerlo No No lo hay En mi punto de vista no lo hay Como... No hay que estar equivocados en ese tema El metalero no se hace sino se crea A cuestión de... De la música, ¿no? Este... No hay ninguna reglas preestablecidas para que puedas hacer un metalero En mi punto de opinión Todos podemos ser metaleros Pero hay formas de hacerlo ¿Y cuál es una forma de hacerlo? Bueno... Si existieran reglas para ser metalero Yo creo que una sería la más primordial Y yo creo que... Yo creo que una de ellas Y la única regla que podría existir para ser un metalero Sería amar la música Así de sencillo No hay reglas tal cuales Yo creo que para llegar a ser un buen metalero Para llegar a ser un buen amante del metal Y lo que se dice ser un buen metalero Sería amar la música Respetar al prójimo Y respetar las ideologías de los demás Son tres cosas bastante, bastante... Bastante significativas a mi parecer Y que valen mucho a la larga He conocido gente He conocido personas Personas que... Discriminan a otros géneros Como lo es el pop Este... El reguetón Como lo es el hip hop Como lo es el ska Como lo es el pop Etcétera Personas que hablan pestes de esos géneros Personas que... Aborrecen esos géneros Personas que... Que no, no... No dicen más allá que pestes De esos géneros Y demás Para mí ese tipo de personas Están errores Para mí ese tipo de personas No es... No son... No son metaleros Para mí Este... Si tú hablas pestes del reguetón Si tú hablas... Este... Idioteces de lo que es el pop La salsa, la cumbia, etc Déjame decirte que estás muy equivocado A mi parecer Para mí un buen metalero Respeta cada género No se la pasa hablando mal de él Simplemente respeta los gustos de los demás Y tiene conciencia De que también puede gustarle A X persona, ¿no? El metalero El metalero, el metalero Una cuestión muy... Muy este... Muy cuestionada también, ¿verdad? Como se los dije El metalero Y como lo dije en videos atrás El metalero No... No es el que... El que presume sus conocimientos musicales Que el que se la pasa hablando de metal todo el día No... No... El metalero para mí En cuestión personal Es el que sabe de su música Sabe lo que está escuchando Respeta a otros géneros Y respeta a los de su misma congregación Me ha tocado presenciarte que En conciertos De metal En lo que es el Mosh Pit En lo que es este... En el One of Death O X cosa Este... Existen riñas Existen problemas Entre nosotros mismos Como metaleros Por así decirlo Se calientan las cosas Uno no se aguanta El otro se desespera Y empiezan los trancados ¿A qué voy con esto? Yo creo que eso es Algo... Idiota De... Nuestra parte Por... Me incluyo Porque a lo mejor Yo lo he hecho alguna vez No lo sé Pero bueno Es algo idiota ¿Por qué? Porque Si tú sabes Que es un Mosh Pit Si tú sabes Que es un One of Death Yo creo que ya tienes Esa mentalidad de Que es un... Que es un... Este... Que es un Mosh Pit ¿No? Ya vas con esa mentalidad A qué te metes Qué consecuencias Este... Atraes Metiéndote al Mosh Pero hay gente Que desgraciadamente Se calienta Hay gente que desgraciadamente No se aguanta Y salen peleados Salen de pleitos Y acaban mal las cosas Por lo regular Yo no me meto al Mosh Pit No me meto al Wall of Death Este... De por sí De que no me gusta Pues no... No me late Este... Disfrutar los conciertos De esa manera Aunque es válido El Mosh Pit Es una... Es un arte Por así decirlo Y es muy... Es muy padre Que se hagan en los conciertos A mí no me late A mí no me late meterme Yo prefiero disfrutar El concierto desde atrás Ver a las bandas bien Ver al Mosh Pit en medio Etcétera Es muy... Muy respetable El Mosh A quien le guste Perfecto ¿No? Este... Pero bueno He presenciado varias cosas Como esas Y peores Se me hace muy increíble De nosotros como metaleros Nos consideramos una... No nos consideramos Somos Yo creo que Muchos de nosotros Somos Gente culta Bueno Culta en el aspecto De que Nos interesa nuestra música Queremos buscar Nuevas cosas Acerca de nuestra música Y... Y demás ¿No? Se me hace increíble De que nosotros Como metaleros Haciendo una congregación Siendo... Siendo un... Pues ahora sí Que una organización Este... De bases De bases Este... Bases limpias Por así decirlo Entre nosotros mismos Haya peleas ¿A qué me refiero con esto? Me ha tocado presenciar De que Varios... Varias personas Por ejemplo Un blacker Amante Apasionado A lo que es el black metal Aborrece Lo que es el power metal Aborrece el trash metal Aborrece el death metal Aborrece el doom Aborrece el heavy O sea Se me hace una... Una completa estupidez Una completa Pontería Por no decir Palabras mayores Se me hace una... Una idiotez Por parte de esa persona Al no respetar Los géneros De tu propia... De tu propio género Vaya Los subgéneros De tu propio género A mi me gusta el death metal En lo personal Me encanta el death metal Soy fan del death metal Me encanta mucho el death metal En todas sus vertientes Technical Brutal Slaming Etc Soy amante del buen death metal Y no por eso voy a discriminar A los que escuchan Power metal A mi me encanta También el power metal También me gusta el heavy También me gusta el trash También me gusta el doom Me gusta el black Etc Y no por eso lo discrimino Yo creo que tanto el doom El black El trash El death El heavy El gothic El symphony Etc Todo es metal Todo es una música Y todos nacimos Y tenemos las mismas raíces Aborrezco a este tipo de personas Que Más que nada Se aferran a su género Se aferran a su subgénero Por así decirlo Y Tratan de defenderlo Como si fuera el único Como si fuera lo mejor De todo el metal Esta es una idea errónea Para mi Esta es una idea Bastante absurda Bastante idiota No debes de Estar cerrado de mente Yo creo que debes de De abrir tu mente A los demás géneros ¿Por qué? Porque es de tu misma congregación Es de tu misma Este Organización Por así decirlo Y forman parte De lo que De lo que escuchas También ¿No? ¿Por qué insultar A géneros Que pertenecen A tu misma A tu mismo ambiente ¿No? Una idea muy Bastante Bastante errónea Que eso no los hace Ser metaleros Desgraciadamente A mi punto de opinión No los hace ser metaleros El que El que El que Discriminen A otros géneros Que están En tu misma En tu mismo género ¿No? Bueno En tu mismo ambiente Se me hace Una completa Estupidez Pero bueno Para concluir Este video Chavos Si no se les haga Tan tedioso Es algo que les quería Compartir con ustedes El metalero El metalero No exige Ningunas reglas El metalero No tiene unas bases Así fundamentales La actitud Del metalero Depende de cada quien Desgraciadamente Hay muchos metaleros Que se creen Se creen Más allá De lo que deberían Y tienen actitudes Negativas Ante la sociedad Tienen actitudes Negativas Ante Demás personas Del mismo Ambiente Pero bueno Eso ya depende De cada quien Que actitud Debes de tomar Ante la sociedad Pero sobre todo Yo creo que El metalero Debe de tener Una actitud Positiva Una actitud De respeto Una actitud De igualdad Y una actitud De amor A la música Más que nada Eso es todo Lo que debe de ser El metalero Amar su música Amar lo que es Amar lo que le gusta Y demostrarlo A los demás Con buenos ejemplos Con buenos Comensajes de Positivismo De alguna manera No provocando O no Pues no No haciendo representar La violencia En cada concierto O en cada En cada expresión Para nada En mi caso Yo respeto Mucho los géneros Tanto es Salsa Cumbia Etcétera Rock No sé Yo Respeto Varios de esos géneros ¿Por qué? Porque sé que a mi familia Les gustan esos géneros Sé que a Demás gente Les gustan esos géneros Y por eso Se hicieron Esos géneros ¿Por qué creen Que existe la cumbia Existe el hip hop Existe el reggae Existe el rap La salsa Etcétera Para cada tipo de persona Cada tipo de persona Es única Cada tipo de persona Decide que quiere Decide que le gusta Y depende Sus Sus sentimientos También Depende Su Pues su estado de ánimo Escucha lo que Ellos quieren Lo que más les plazca Lo que más les guste Al oído A mi en lo particular Me gusta el metal En general Me gusta todo el metal Desde el heavy Trash Black Death Do Etcétera Pero se los vuelvo a repetir Lo mío es el death metal Y no por eso Voy a andar Hablando peces De lo que es el power metal O el trash metal Etcétera Es muy respetable Si a ti te gusta el trash Eres thrasher Es muy respetable Pero también Respeta los demás géneros Respeta los géneros De tu ambiente Y sobre todo Respetate a ti Así de fácil Y ese mensaje Yo creo que va para todos Respetense a uno mismo Para que puedan respetar A los demás Principalmente Vale Como lo dije En un video pasado Chavos Y lo vuelvo a repetir Las playeras de metal Este Las pulseras Este El pelo largo Etcétera Nos hacen ver bien A mi punto de opinión Pero aquí Entra un detalle Como lo dije En un video Este Pasado La ropa La ropa No hace el metalero Así De cual Así Este Tan cual Simplemente Yo creo que el metalero Lo que lo hace Ser metalero Son los conocimientos musicales Y los valores Que tiene al final de cuentas Como se los acabo de decir Vaya El respeto Sobre todo el respeto Si tú respetas Si tú respetas Otros géneros musicales Mis respetos Mis felicitaciones Y mi apoyo Eso te hace ser metalero A mi punto de opinión El hecho de que ames la música Y tengas respeto por los demás Ya lo hiciste Para mí Eres un gran metalero Una gran persona Y tienes valores Muy Muy significativos Así que ya lo saben Chavos Este martes de video Hay que Quisiera que hagan conciencia Un poquito Si es que Puedo llegar a hacerlo Tomen conciencia Este El metalero No No exige ninguna regla El metalero No No debes de seguir unos pasos Para ser metalero No porque tengas El pelo corto O porque no uses Playeras de metal Vas a dejar de ser metalero Para nada El metal yo creo que Se lleva Se lleva aquí en la mente Con cada música Con cada banda Con cada Con cada experiencia También Así que ya lo saben Chavos O sea No se están No tengan Ideas erróneas Todo el metal Es un mundo Es un universo Nosotros como metaleros Debemos defender eso Respetar los demás géneros Y no caer en idioteses Como lo es Este Ofender géneros Que están en nuestro ambiente Ni mucho menos Ofender a demás géneros Que les gustan A otras personas Que a lo mejor Pueden ser tu familia También ¿Vale? Y pues bueno chavos Martes de video Espero que les haya gustado Un poquito este tema No puedo hablar más Porque No me alcanza el tiempo Desgraciadamente Pero espero que les haya gustado Recuerden que el metalero El metalero es el metalero Así como el Trash El trasher es el trasher El blacker es el blacker Para todo hay Hay gustos Recuerdenlo Y a ti porque Un ejemplo Si a ti te gusta mucho El trash No por eso vas a discriminar A los demás Subgéneros O géneros O géneros del metal Eso es Una completa Idiotez Se los vuelvo a repetir Quiero que quede bien recalcado Este Formas parte de un círculo Formas parte de Formas parte de un universo Y que discrimines A los A los demás géneros De tu propio universo Yo creo que eso Si es muy frustrante Y muy Muy idiota De tu parte Se los digo Sin tratar de ofender A alguien Pero desgraciadamente Así lo veo Y así lo concibo Espero que me entiendan ¿Vale? Y pues bueno chavos Yo creo que hasta aquí Terminamos este pequeño video Pequeño comentario Que les quería compartir Este Para los que tuvieran Una alguna duda De lo que es el metalero Si se hace O que O cuáles son las bases Para hacer un metalero No las hay No hay Hasta ahorita Ninguna que yo he encontrado Que sea Fundamental Más que una Que es este Ama la música Y ten el respeto Para Pues ten el respeto Para que Este Te respeten también De alguna De alguna forma ¿Vale? Pues bueno chavos Yo creo que hasta aquí El video de hoy Espero que Les haya servido de algo Mis palabras Que estén muy bien Este Antes de acabar con el video El sábado pasado Estuvo Satanic Warmaster Ya aquí en En México De EF Desgraciadamente Ya no pude ir Ya no Por X Este Cosas ya no pude ir Ya no Me alcanzó el tiempo Para los que hayan ido Espero que haya sido Un Este Un evento Bastante Bastante Fabuloso Pero lo que Si les puedo decir Y lo que Si les puedo Presumir De alguna manera Es que el próximo lunes Ya nos vamos a ir a Septic Flesh Y a Flesh God Apocalypse 14 de Julio Estoy ansioso Estoy emocionado Por estar ahí Trataremos de estar En la firma de autógrafos Que va a ser ese mismo día A partir de las 12 de la De la tarde Ahí Ahí en lo que es Insurgentes En la Rock Shop Para que Ahí nos veamos Y podamos Tomarnos unas fotos Con los señores de Septic Flesh Y Fresh God Apocalypse Que ya estoy ansioso Porque Porque nos hagan vibrar Los oídos Y nos Nos deleiten con su música Vale Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden El metalero Tiene el conocimiento Y tiene el respeto Así de fácil Vale Cuídense mucho Que estén muy bien Feliz inicio de semana Feliz martes Y por ahí nos veremos En otro video Vale Cuídense mucho Y arriba el metal Va Metal Release